¿Qué es el candidato Urresti? No funciona, si no somos severos contra la corrupción y votamos por partidos que han jugado a favor del Perú, es un buen pase para llevar adelante al Perú sin corrupción y sin mafias. El tiempo cumplido, candidato Merino, le agradecemos a todos los candidatos su participación en esta primera parte de este debate definitivo. Todos sus candidatos hoy al Congreso dicen que lo van a hacer desde el Congreso. Entonces, o ellos están mintiendo o usted no ha hecho el trabajo que se tenía que hacer desde el Congreso. Queremos saber quiénes están mintiendo. Señora Fujimori. Señor José, le agradezco por la pregunta y también quiero señalar que hay varios excandidatos de Fuerza Popular corriendo en su partido. Así es que me alegra saber que han tenido el espacio y yo me imagino que es porque le va a dar a usted un poquito más de popularidad. La persona que estaba en esta coalición, y aquí está la información en Wikipedia, era dentro de las organizaciones que conforman su organización política está el Partido Humanista. Y dentro del Partido Humanista ha habido una persona que ha sido acusada de corrupción. Es una coalición. Consecuentemente, usted no puede decir que no están involucrados en actos de corrupción. El hecho que los haya sacado, usted está misma reconociendo que había un elemento. Tiempo cumplido, señora Mendoza, puede responder. Reitero, la persona que usted ha mencionado, señor Lescano, ha sido separada de la coalición, de Juntos por el Perú. Porque nosotros sí somos firmes. Cuando identificamos malos elementos, los separamos inmediatamente. No como en el caso de usted, señor Lescano, que no sabe si aprobar o deslindar al señor Merino. Mi partido Acción Popular ha tenido dos presidentes honestos. El presidente Belaunde y el presidente Paniagua. El señor Lescano se quiere comparar con Belaunde y para mí con la justa llega a Vitocho. Respeto a Valentín Paniagua, mi paisano, que jamás hubiera hecho esta mentira y difamación que usted acaba de hacer aquí en Televisión Nacional. ¿Quién es su escritor favorito? Mi escritor favorito, Gabriel García Márquez. ¿Cuál es su comida favorita? El pesque de quinoa. ¿Cuál era su curso favorito en el colegio? Matemáticas. ¿Y cuál era el curso que más detestaba? Me jalaron en deporte. ¿Qué equipo de fútbol peruano es usted hincha? El cienciano del Cusco, el papá. ¿Qué canción le hace bailar? El rock me gusta, pero a mi esposo también le gusta el reggaetón.